¡Suscríbete al canal! 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 yo acá, corazón acá y así. Pero está padre. Y me salió, me había salido otra más. Entonces tengo dos. Es ese de Operation. Viene una muñequita. Es como una Kelly, pero es como una Kelly, este, como bootleg. Y vea su cabello. Padre. Viene un perrito y se vuelve a caer esa cosa. Un perrito. Vamos a ponerle aquí el perrito. Vean esto. Viene un papel. Ay, qué padre. Ay, trae letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y yo con eso. Eso es padre. Y trae el escenario. Este está padrísimo porque aparte trae el escenario. Eso me gustó. Viene un carrito que dice Wild Mustang. Sí. Una camionetita. Unos lentes. Me pareció son de LOL Surprise. Y es una víbora. Está padrísima. Vean eso. Es una víbora grande. Este me gusta. Viene un carrito. Y viene un cenicienta. Me gusta. El silvestre de Toon Squad. ¿Qué hace silvestre? A ver. Oh, creo que debe tener una pelota acá. Y al hacerle así da vuelta porque esto da vuelta. Supongo que debe tener como una pelota y luego da vuelta. Pero vean. Está padre. Es silvestre de Toon Squad. En algún momento, en los noventas, cuando yo estaba en high school, en la prepa, estaba obsesionada con silvestre. Me gustaba mucho silvestre. Es que siempre me gustaban los gatos. Entonces me encantaba silvestre. Y tenía como peluches y una bolsa y diferentes cosas de silvestre. Me obsesioné con silvestre. Todavía me gusta mucho, ¿verdad? Pero no. En esa época estaba obsesionada con silvestre. Todo quería de silvestre. Y lo último que viene son estos. Se los muestro juntos porque son parejitas. ¡Vean! Están bien bonitos. Son los cavernícolas de Fisher-Price Little People. Viene la niña o la señora. No sé si es niña o señora. Pero viene ella con su collar de huesos. Trae una flor y trae una flor en la cabeza. Está bonita. Y vean, trae su vestido como de leopardo. Y él trae un traje así como... como tipo como Tarzan. Y trae un hueso. ¡Estos me encantan! ¡Oh, me encanta esto! Estos son tan hermosos. Pero sí, eso fue lo último que vino en esta bolsita. Este bolsito me costó $3.99 en la tienda Trip City. En una tienda de segunda acá en Estados Unidos con Dios Vivo. Y bueno, vamos con mis favoritos. Y definitivamente mis favoritos son estos. ¡Me encantaron! Fueron lo último que saqué. Y fue lo que más me gustó de todo. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho también el león. Está bonito. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, estos dos sí mis favoritos. Me gustaron. Están bien bonitos. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. ¡Bye, mis hermosos! Déjenme saber cuál fue su favorito.